El Presidente de la República, por su parte, Danilo Medina, exhortó a la prudencia durante las festividades de Navidad y Año Nuevo. Sin embargo, el mandatario evitó hablar sobre este incidente con el que comentábamos con la Diputada Guadalupe Valdés, que ocurrió frente al Palacio Nacional. Recuerden que están al frente la Oizoe y el Palacio. Nuestra compañera Katherine Sánchez nos completa también esta información, está también en directo. Adelante, buenas noches. Gracias, buenas noches. Y tras el incendio de las luces del Palacio Nacional por motivo de la época navideña, el Presidente Danilo Medina dio un mensaje de paz a la población. Desearle que pasen una Navidad de felices, que puedan disponer de todas las cosas que le pueden hacer felices en estos días de Navidad, en Nochebuena, en Año Nuevo, que celebren estas Navidades con convenimiento. Llamó a la ciudadanía a no derrochar durante las festividades navideñas. Se cuidan del derroche y saber que son unos días que pasarán y que luego tenemos un año entero por delante. Pero sobre todo es darle mucha paz y mucha salud al pueblo medicano, que lo pasen en familia, tranquilos y que el próximo año sea un año de mucha dicha y de mucha propiedad para todos. Sin embargo, cuando se intentó abordar al mandatario sobre otros temas, uno de ellos, la manifestación que se dio hoy frente a la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, esta fue la respuesta. Presidente, si hubiera una presentación, ¿qué te lo hizo hoy? Eso es lo que usted me quería preguntar, ¿verdad? Más temprano, el presidente Danilo Medina inauguró la Escuela Básica San Isidro Labrador en el sector El Bonito, en la Comunidad de San Isidro. La misma beneficiará a 875 niños. En el día de hoy también estaba previsto inaugurar una estancia infantil en Los Mameyes, actividad que fue cancelada de último minuto. Durante el incendio de las luces de la Casa de Gobierno, el presidente Danilo Medina estuvo acompañado de su esposa y sus hijas. Con estas informaciones, retorno a Los Estudios. Gracias, Katherine, por este reporte.